bueno este es un videíto de los PDO molding coge que son llamados arpón vamos a mostrarles específicamente este tipo de hilo tiene el bloqueo en la parte de atrás para la técnica pues con este bloqueo que en otros vídeos ya les hemos compartido entonces queremos que vean el hilo como es internamente nos quitamos el bloqueo vamos a abrirlo entonces queremos que se pueda ver cómo es el hilo exactamente esto es lo que van a tener ustedes tal cual como unos arpones bidireccionales para una mayor tracción son 18G por 100 milímetros es hermoso el producto y pues está la disposición de nuestros clientes de HL Curve son de la marca Skinlift gracias